Tiene seis meses, pero pesa casi como una recién nacida. Su abuela dice que está enferma desde que nació. Su cuerpo rechaza la leche que le dan en el hospital. No bebe, no come, dice. Leila no tiene apetito. Nació de una madre hambrienta. La hambruna afecta a más de la mitad de la población de Somalia. El principal hospital infantil de Mogadishu tiene casi 4.000 pacientes. Los atienden por desnutrición y otras enfermedades. Sin recursos, los médicos no pueden hacer mucho cuando se presentan complicaciones. No tenemos un área de cuidados intensivos, no tenemos oxígeno. Usamos equipo pequeño, pocos medicamentos y vemos morir al 50 o 70% de los pacientes. El cerebro de Leila probablemente nunca se desarrollará. Para este niño de 10 años es un gran esfuerzo mantener abiertos los ojos. Mucho menos puede pararse o jugar. Los médicos dicen que la leche materna ayuda a salvar a los bebés. Nos dicen que en algunas comunidades las madres más fuertes alimentan a dos y tres bebés, además de los suyos, en un intento desesperado por salvar la vida. Pero no todas las madres pueden amamantar. Están debilitadas por la desnutrición y el esfuerzo del parto. Esa es la razón por la que a Leila la cuida su abuela. La familia no puede pagar por tratamiento para la madre y la niña y ha puesto sus esperanzas en salvar a Leila. Es muy difícil para mí aceptar que una de ellas pueda morir, dice. Se estima que decenas de miles de personas han muerto y la ONU advierte que 750.000 más también perecerán si no reciben ayuda pronto. La hambruna ya le ha costado la vida a una parte significativa de una generación. Capile Mabuse, CNN, Mogadishu.